La reflexión que les quiero pedir es la siguiente. Ustedes ya me conocen con noticias de los públicos, ustedes vieron que yo nunca los trate mal, inclusive les digo que hubo mucha confianza con ustedes, hasta con el fútbol con ustedes. Entonces, bueno, hay confianza, saben que yo no tengo cola que me pise, yo no tengo que avergonzar absolutamente nada, al contrario, yo me panagodeo, porque gracias a que estuve ahí, tengo muchos amigos. Yo llego a la presidencia, desde Policía Municipal, desde también de afuera, de cualquier persona administrativa o ejecutiva que está en el campo, siempre los saludamos con agar. Y así, quiero seguir. Ustedes saben, también, los otros candidatos, cuál ha sido su actuar. Yo no vengo a hablar más de nadie, la reflexión de ustedes está a hacer cada uno de ellos. Solamente les pido que en esta elección, por favor, voten por los partidos políticos, voten por las personas. Las personas se conocen no solamente por su dicho, a bien se conocen por su actuar. Las personas que son honestas, son competentes con lo que dicen y con lo que hacen. Y eso es la invitación que yo les quiero hacer a la reflexión. Y una cosa más, esta elección es la más importante y la más grande de mí. Estamos para el juez solamente dos cosas, desafortunadamente. O votamos por la democracia, o votamos por una dictadura. Y créanme, México está bien. Este partido del gobierno quiere desaparecer libre. Y no estoy hablando más de nadie, ustedes lo saben porque lo ven en este caso, las noticias. ¿Qué les parece libre? Ya en el caso de la Constitución de la Constitución, estamos localizando la país. No estamos mejor en salud. Ahora, a los africenses y a los mexicanos, nos va a tener que enfermarlos. Porque primero, no sabemos si nos vayan a vertear. Y segundo, si nos adienten, no sabemos si nos vayan a vertear. Pero, sin embargo, este tipo de actividades lejos de fortalecerlas, las que el dinero que deberían estar ahí, lo involucran en obras que nadie les necesita. Estoy hablando de lo de España, que le da cuatro veces más caro que lo que se tenía en el superestado. Estoy hablando del Acuérdico Internacional del Sistema de la República de Rusia. Estoy hablando de empresas de la República. y esto mismo está pasando desafortunadamente con nuestros malos gobiernos y la gente me lo dice y la única para la obra que yo les quiero contar es la obra que se hizo hace unos meses sobre todo en la zona uniente de la ciudad ustedes lo vi que esa obra donde está bien en la ciudad de Guzmán, donde estamos un mes y al lado de lo que no, pues esa obra costó muy cara costó alrededor de 18 millones aproximadamente una obra innecesaria, una obra que no era por Italia y más planeada, porque era para poder llegar a la central de Alcubrises tenemos que darle la vuelta a la cañosa Santa Martina para poder llegar este mismo perfil de gobernantes es el mismo perfil que manejan desafortunadamente estos partidos que van en esa alianza y luego de este momento es un nuevo resultado hasta que desafortunadamente aquí en la situación pública municipal donde tenemos gobiernos que no se escuchan que son violentadores de derechos laborales porque lo sé sé que lo hacen y también sé que también de una u otra manera tratan de manipular desde luego el derecho que tienen ustedes el derecho cultural y el equipo porque ustedes quieren los amenazan para que vayan a los últimos y esto la verdad no lo queremos más si esto es un día que usted va a hacer y la única que podemos es tratar con él si nos amenazan que nos entiendan y tratan a los enemigos es por eso que yo en otras reuniones que he tenido con otros sindicatos de departamento yo les pido que se unan que no tengan tantos sindicatos que se unan que sean unos solos que no permitan que ningún político y ningún partido político venga y les resulta porque eso es lo peor que pueden hacer ellos duran tres años y luego se van y la broma se las dejan a ustedes y eso es justo los justos que ustedes entre compañeros están teniendo como lo hacen en otros departamentos aquí solamente hay un sindicato es correcto y hay un sindicato y aquellas personas que están aquí también y realizan las funciones físicas que tienen que ver con el mantenimiento de los pozos de agua potable y también desde luego con las plantas de tratamiento entre otros servicios que brinda el sistema pero también estoy preocupado con las personas que también brindan el servicio administrativo es por eso que nosotros estaremos muy al pendiente para que tengan sus uniformes sus botas dentro de todo lo que necesiten distintos clínicos entre otras cosas para que ustedes trabajen más sus condiciones laborales sean mejores pero sobre todo aquellos trabajadores que están arriesgando diario su salud desde luego les sacan desde luego los estudios clínicos de salud que sean necesarios ¿para qué? primero para garantizar desde luego su salud para garantizar desde luego su físico y que no tengan problema el día de mañana por dar este servicio es por eso que nos vamos a preocupar desde luego por todos ustedes para que tengan un servicio de calidad de salud pero sobre todo a tiempo y también sus herramientas de trabajo dentro de las oportunidades que también desde luego es lógico y es valorado porque sabemos que muchos de ustedes están aquí ya muchos años trabajando cambian las administraciones y ustedes desde luego enseñan a los jefes que llegan o a los directores a hacer su trabajo justo sería también que se les reconociera a esa labor y se les tomará en cuenta sobre todo para participar en esta administración pública municipal yo lo he dicho allá afuera muchas veces y seguramente ustedes ya lo escucharon yo quiero profesionalizar el servicio público me aquí voy a poner en los centrares desde luego las personas que tengan el perfil la preparación el conocimiento desde luego aquí existe pero sobre todo la calidad humana yo me voy a fijar mucho en eso porque yo quiero que cuando vengan ustedes a su propio servicio es un ayuntamiento a ustedes mismos desde luego se reciban de buena fe con una calidad humana les dé gusto que los entiendan que los entiendan como se merecen como si yo fuera a su casa ustedes y la mía de esa manera y es por eso que cuando nosotros estemos en este día en el municipio vamos a considerarnos con ustedes para esos cargos desde luego de elección administrativa o ejecutiva para que ustedes me ayuden porque ustedes son los que conocen el organismo y así me quiero manejar y les quiero y les quiero y les quiero